Hey, muy buenas a todos los que nos gustan y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta a Minecraft, bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos aquí a mi hogar, que como lo dejamos en el capítulo anterior, estábamos haciendo algunas variaciones o mejoras en la casa y estábamos en construir las paredes, pero lo del crafteo no funcionaba, hemos añadido un mod y que ahora nos permite ver los diferentes crafteos que hay de acuerdo, entonces en este caso tenemos tranquilamente lo que necesitamos para craftear nuestras paredes básicamente, a ver, este, perfecto, tenemos 48 y que haremos ahora, pues vamos a reemplazar esto para ver que tal queda, es que ya tengo ganas, es que ya tengo ganas, vale, necesitaría eso si hacerme un pico para picar lo que viene siendo individualmente las fuerzas cósmicas, así que voy a hacerme esto y de paso me hago un pico de diamante que necesito para picar obsidiana para hacer nuestra mesa de encantamientos, que si, coincide con que tengamos que hacer nuestra mesa de encantamientos en Baki Descubre, pero oye, no es mi culpa que coincida justo con lo que tengamos que hacer, vale, entonces hasta aquí vale, perfecto y hacemos esto de esta manera, que como puedes ver va a quedar, ostras tú, pero es que esto va a ser una fortificación super guapa, eh, a ver, continuamos así y todo esto vamos a hacerlo exactamente igual ahí, 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 y todo esto lo vamos a ir cambiando y va a quedar, es que va a quedar perfecto lo que sí sé, lo que sí me falta decidirme es el techo, no sé de qué hacer el techo black vampire did not like the sun, vale, acaba de morir uno de llamas moradas y que era vampiro, perfecto sí, sí, porque no me gustan jeje, que por cierto, tenemos que también hacernos cazadores que eso lo vamos a hacer en este episodio también, vamos a hacernos cazadores de vampiros, obviamente, porque son enemigos, así que hay que quitarlos de en medio a ver, voy a quitar todo esto ya con con esto, porque no sé, no me apetece es que, a ver, hombre puedo hacerlo, pero, no sé voy a ir cambiando, es que, soy del tipo ¿sabes? soy, yo cuento mis cosas, ¿no? soy del tipo de personas que nunca puede estar haciendo la misma cosa siempre porque me aburro, me aburro si siempre hago la misma, entonces tengo que cambiar siempre de rutina, todo esto es mármol, que Dory en realidad necesitaría pero que, pues, no le voy a dar no le voy a dar el placer, si quiere pues que me compre, amigo, así son las cosas de aquí en MangorCraft, o sea quieres, cómprame y si no quieres, pues, no compres y no tendrás, así, así de simple vale, así de esta manera y vamos a completar toda esta pared con placas de hielo se me quedó una por aquí, perfecto con placas de hielo, que yo creo que va a quedar bastante chulo, la verdad o sea, no es ustedes díganme en los comentarios, pero a mí me parece que queda súper guapo vale, tenemos que hacer más, eh tenemos que hacer más, tenemos que hacer más pero, ostras, es que está guapísimo, eh, en serio me encanta como queda el estilo en serio, díganmelo por los comentarios porque me gusta saber qué opinan ustedes pero a mí me parece genial voy a utilizar todo porque ya que estamos, ¿sabes? a ver, vamos, el segundo perfecto, ahí estamos muy bien y con esto creo que tenemos suficiente para, bueno, creo que nos faltaría un poquito de hielo para terminar las dos paredes, pero solo voy a hacer en capítulo esto, porque tampoco el capítulo no va a ser muy largo, sé que suelo hacerlos de 20 minutos y 20, 25 minutos porque son de mod pero no tengo mucho tiempo esta semana, así que no va a ser muy largo, ¿de acuerdo? así que queda queda bien, eh dependiendo de cómo hagamos el techo creo yo que va a quedar bastante chulo que, a ver aquí voy a ponerles los bloques que tenemos obviamente todos los bloques del Minecraft normales la arcilla tal los colores la lana obviamente y más acá a ver aquí tenemos bloques del Abyssal que también tengo que buscar los bloques del Abyssal para hacerme la katana de 15 de daño como ustedes saben hace dos capítulos conseguí la empuñadura o el capítulo anterior no me acuerdo muy bien entonces tenemos los bloques del Abyssal obviamente la Darkstone también que muchos están utilizando por aquí por aquí por aquí ya no hay más no hay más no hay más vale vale es que había más bloques justamente donde está la placa de hierro como ahí no estos no son no estos no son estos son cosas de la la huella cósmica esta vale aquí están los demás bloques como pueden ver la diferente madera y y tal es que me mezcló de acuerdo me mezcló hay netherwoodstone que es del nether hay ladrillos arenosos entonces todo esto como pueden ver podemos hacerlo craftearlos pero díganme ustedes en los comentarios de qué material creen que sería bonito ojo que también podemos hacer alfombra de hojas ojo con eso que puede venirnos bastante bien en el futuro de momento voy a dejarme esto por aquí voy a dejar esto por acá pero no esto lo quería poner aquí perfecto ahí sí eh carchasis ¿por qué me hice esto tío? ¿por qué me hice esto tío? ¿en serio? ¿por qué lo hice? joder pues nada Jurassic Craft ¿dónde está Jurassic? aquí está Jurassic vamos a hacernos cazadores ¿cómo se hace cazadores? bueno vamos a necesitar ajo ¿de acuerdo? vamos a necesitar una camilla de estas que encontramos en el pueblo que de momento la voy a poner pues qué sé yo aquí ¿vale? y necesitamos eh una jeringa ¿cómo se hace la jeringa? se hace de la siguiente manera con cristal y con panel de cristal y lo tenemos que poner así de esta manera creo yo a ver híjole 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 o así sin más y a ver vamos a ver vamos a a ver aquí hay demasiados vamos a coger esto y se hace esto se hace vale 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 estaba yo mal entonces se hace de esta manera perfecto la jeringa y con la jeringa y el ajo hacemos la inyección de ajo ¿de acuerdo? y al hacer esto start hunting y somos ya cazadores como pueden ver de nivel 1 me acabo de envenenar porque obviamente es lo que requiere el proceso ¿de acuerdo? pero como pueden ver ya estamos ahí no sé si me da más corazones en su caso ya somos cazadores nivel 1 como pueden ver no sé si el nombre se me ve no es que el nombre a mí no se me ve pero ahora veremos el nombre de azul tenemos aquí el loyo que a cada vez que sale un logo nos sale este cartelito que pena que no lo supe antes para ir guardándolos y hacer una sala de logos por así decirlo pero no hay ningún problema eso pues tendremos que vivir así ¿no? vamos a dormir para poder ir a por la obsidiana que creo yo que podríamos ir a la parte de abajo no sé muy bien donde podría encontrar ahí entonces voy a ir donde hay lava cerca de la casa de Steve ¿de acuerdo? uy uy vale vale cerramos esto cerramos esto y vámonos está laillando un poquito por todos los mobs que acaban de aparecer ¿vale? vámonos vamos que tú puedes llegar vamos que tú llegas es que la pelotita Lala es la leche vamos tú puedes tú puedes tú puedes amigo amigo tú puedes tú puedes tú puedes just do it just do it vale nos tranquilizamos un poquito por favor aquí tampoco vamos a hacer un relajo ¿no? necesito cuatro de obsidiana ¿de acuerdo? cuatro entonces cuatro vale no quiero cargarme todo ¿sabes? vale aquí vale así perfecto aquí vamos a necesitar otro así vamos a coger dos más perfecto con esto vamos a tener suficiente obsidiana es que no quiero cargarme todo porque nos puede venir útil la lava en cualquier momento ¿de acuerdo? no hay ningún mob malo alrededor de nosotros según veo en el mapa así que podemos picar sin ningún problema y vamos a poder tener nuestra mesa de encantamientos ya y ya fuera de cámaras me encargaré de de llevarme los los ¿cómo que se llama esta? vamos a poner agua igual vamos a tener que hacer obsidiana para poder recoger la obsidiana pero oye no hay ningún problema me voy a tener que recoger caña de azúcar o bambú como quiera que le llamen y para poder hacer hojas y hacer las librerías ¿de acuerdo? así que esto lo estaré haciendo fuera de cámaras obviamente porque me apetece hacerlo fuera de cámaras básicamente y recogemos un poquito más aquí de obsidiana se convierte en droga aquí perfecto y acá y tendremos los cuatro que necesitamos no voy a buscar más porque no necesito más en el nether podremos ir próximamente pero es que todavía tenemos que chetarnos más es que imagínense lo que tenemos y no hay chetada que nos ayude así que vámonos directamente a la parte de allá voy a ponerme más corazones por cierto que tengo dos hileras ¿de acuerdo? tengo dos hileras pero quiero ponerme más hileras así que eso vamos a hacer seguimos avanzando a ver necesito un libro sí tengo un libro creo que tengo un libro en el cofre que tranquilamente lo podemos usar para hacer la mesa de encantamientos y acabar el episodio chicos haciendo algunas cosas productivas hemos hecho un par de cosillas que oye parece tontería pero lo hemos hecho bien ¿no? vale vámonos un poquito por aquí y vamos a cogernos corazones que hombre tenemos nueve vamos a ponernos la mitad para tener pila y media de la mitad vale uno dos tres cuatro cinco perfecto y ya incluso tenemos corazones amarillos GG y voy a coger el libro que tengo por aquí perfecto voy a coger diamantes que oye me voy a quedar con solo uno pero creo yo que va a valer la pena ¿de acuerdo? y vamos a captar la mesa de encantamiento aquí uno dos así hacemos esto y hacemos esto vale perfecto y la mesa de desencantamiento creo que se hace con esta misma sí pero con esmeralda y tinte amarillo esmeralda y tinte amarillo vale creo creo esmeralda me falta una esmeralda ¿de acuerdo? me falta una esmeralda así que estaré minando buscando esa esmeralda que me falta creo que yo le he dado esmeralda a granicos que yo sí tenía pero bueno el caso tenemos que ser amables con nuestros vecinos también que les estoy dando cosas tendrán que regresar mis cosas pero pronto será por venta chicos así que nada espero que les haya gustado muchísimo el capítulo del episodio de hoy sé que no fue muy largo fue corto más bien un episodio de tipo Bucky descubre 10 minutos 15 minutos pero es lo que hay porque como saben lamentablemente todavía no puedo dedicarme solamente a YouTube tengo que tener un trabajo adicional y son las cosas que tiene tener doble trabajo así que nada chicos nos vemos en un próximo video chao chao no 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 no